El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos felices porque ganó Colombia. Saludo motero para todos los televidentes que ahora están con nosotros en Impacto, el defensor de los motociclistas. Le ganamos nada menos que a Brasil. Vamos peleando la clasificación todavía. ¿Qué le vamos a mostrar hoy en Impacto? Vamos a hablar del día sin carro en Bucalamanga. Vamos a hablar de las fotomultas automáticas que ahora los concejales y las concejalas, las viejas locas, se están rasgando las vestiduras, viejas locas que hay consejo. También las tropas de la segunda división, como dieron de baja a Marquitos, un guerrillero comandante ELN, el sur de Bolívar, que tenía azotado a todo el mundo. En el Cerrito Santander, mientras daban de baja a ese guerrillero Marquitos, allí en el sur de Bolívar, en el Cerrito Santander, unos guerrilleros borrachos disfrazados de campesinos con ruana, le dispararon al conductor de un bus porque no quiso parar en un retén que estaba haciendo la guerrilla cerca del Cerrito. También en el Florida Blanca, ahora la policía de tránsito va a manejar también el tránsito de Florida Blanca, según lo que dice el director Manuel José Hernández. En Florida Blanca también la denuncia de un ciudadano quien demuestra cómo las cámaras de fotomulta son criminales, porque usted puede orillarse a contestar una llamada para que no le saquen un compañero por estar hablando mientras maneja, y entonces la cámara de fotomulta pasa y lo poncha a usted y no tiene cómo defenderse. En Capitanejo, la comunidad denuncia contaminación porque las aguas negras del pueblo están creando una laguna criadora de mosquitos y zancudos. Un tipo que es agresor en una motocicleta va con su familia, va con su mujer y por eso lleva la hija, y porque lo grabamos, entonces se la dio de muy macho, muy varón, vive en la calle 34, edificio Murano, calle 34, número 2754, y ya sabemos dónde vive, ya los muchachos de la moto saben dónde viven, y en caso de este tipo que se la dio de agresor porque le estábamos diciendo que no hiciera esas cosas, que eso estaba muy mal, tres en una moto influyendo la norma de tránsito fuera de eso, expone la vida de su mujer y de su hijita porque hace el giro prohibido y se mete en la zona peatonal. Bueno, ¿qué pasó con el día sin carro que nos quiere meter el próximo martes 24 de junio? Pues sencillo, doña Consuelito dice que usemos medios alternativos como la bicicleta para movilizarnos en el día sin carro. Sí, tórtolo, como dijo mi amigo Quique Delgado, ¿cómo no, doña Consuelito? ¿Cómo se le ocurre que usted, invitando a que la gente use la bicicleta, cuando aquí no hay ciclorrutas, dígame cuál de las obras que hizo su amigo el alcalde, siete al tiempo, les puso ciclorrutas para que vaya la gente de los ciclistas? Usted, doña Consuelito, la reto, para que si están machas, y es como así de berraca como se las da, de que salga en la bicicleta ese día, que salga el buchón del director de tránsito, o el buchón del alcalde, que salgan a hacer ejercicio, a bajar esa barriga en bicicleta. No tienen, porque no hay ciclorrutas, no tienen físico tampoco, y ese día ellos sí van a andar en camionetas, con escoltas, y andar con las motos y todo, y no pasa nada. Aquí el día sin carro es para los pendejos. ¿Qué tal eso, doña Consuelito? Tan cínica la vieja, ¿no? El día sin carro es una jornada metropolitana que busca crear un espacio de cultura y conciencia ambiental aplicada a quienes utilizan vehículos particulares, para incentivar el uso de medios alternativos de transporte y contribuir en un solo día con el medio ambiente. Es una iniciativa metropolitana, es decir, que están convocados los cuatro municipios, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, para dejar el carro en la casa el 24 de junio y movilizarnos en sistema de transporte masivo o colectivo, incluso individual tipo taxi, en bicicleta, en caminata, de manera que podamos tener una experiencia ciudadana diferente el 24 de junio. El principal objetivo de esta iniciativa es implementar otra experiencia de movilización, generar menos contaminación, lo que permitirá respirar un mejor aire. Es implementar la bicicleta como un medio de transporte masivo, decirlo así. Sabemos que la ciudad vive en un caos vehicular, pero para nosotros estamos completamente convencidos de que Bucaramanga, por medio de la bicicleta, se puede movilizar más, más rápido. Tenemos que ser conscientes de que Bucaramanga es la única ciudad en el mundo que prohíbe la bicicleta porque hay ciertas señalizaciones que encontramos, pero debido al gran éxito que tuvimos nosotros en la semana de la bicicleta, se ha generado una cultura diferente en positivo de mejorar la movilidad. Los gremios de transportadores argumentan que esta jornada será muy beneficiosa, pero se deben efectuar controles al mototaxismo. Por otro lado, es muy preocupante la no presencia de Metrolínea en esta clase de iniciativas. Muy lamentable que el ente gestor no se haga presente en una fecha que precisamente se está promoviendo, es el uso del sistema de transporte masivo, pero pues bueno, esperamos que hagan una buena labor ese día. ¿Qué tal, doña Consuelito? Da risa, está bonita la vieja. Doña Consuelito, usted no se ponga a hablar tanta cháchara. Usted más bien, en vez de proponer días sin carro, proponga, haga algo contra la contaminación, porque aquí en Bucaramanga nos tienen mamados los olores cuando empiezan a quemar huesos, cadáveres de animales, cuando empiezan a quemar plumas de pollo, y toda esa pichera tiene que olerla toda Bucaramanga porque fuera solamente al sector donde queman, si no es en toda Bucaramanga y doña Consuelito que dice que la autoridad ambiental no hace un carajo. Además yo reto, doña Consuelito, que siquiera sigue, se vaya caminando y regrese caminando de su casa hasta la oficina, a ver si la vieja aguanta, si no es que con el solazo se le ponen más negras las pecas y le van a haber más. Ah, entonces, aquí que no lo vengan con días sin carro ni nada, que es para joder a la gente porque no sirve para nada, que es que para medir los niveles de contaminación, ¿cuál es nivel de contaminación? de contaminación, usted evite que esos buses de Metrolínea sigan echando humo pero de una manera inmisericordia contra la gente que va en sus carros, que van a ser las motos, que van a ser las bicicletas, que son peatones, que eso sí es contaminación, que las fábricas que están contaminando, muchas fábricas como Producto de la Victoria que están en el centro, en plena zona de la Concordia y ahí no los obligan a trasladarse para la zona industrial y también parquean camiones sobre el andén y obstaculizan a la gente y por ahí no pasa tránsito. ¿Será que comen chicharrones los de tránsito que le dan papa frita o la de la Victoria o algo para que se queden callados y no hagan nada? Uno nunca sabe, pueda que sí, con los muertos de hambre es que son hasta así. Pero también, ¿qué tal esto, no? Otra vieja que tiene cinismo hasta más no poder es la concejal Sonia Navas. Doña Sonia, con todo respeto, pero usted acuérdese que es liberal, que la ley de partidos exige que un proyecto o que una iniciativa legislativa se vote por bancadas, por la ley de bancadas. Entonces, las fotomultas las propuso el alcalde. ¿Quién es el alcalde y el director de tránsito? Pues el Partido Liberal. Y el Partido Liberal, pues todos votaron. Ahora, Doña Sonia Navas, concejala de Bucaramanga y otros concejales liberales que aprobaron el proyecto para que nos metan las fotomultas y para que se arme un negocio, quién sabe para quién, se rasgan las vestiduras, se lavan las manos como piratos. Y están diciendo que ella no aprobó fotomultas. ¿Cómo voy yo a aprobar fotomultas? Ay, no, es que yo represento a mis taxistas, a mis transportadores. Entonces, qué vieja tan cínica, mírela ahí, dice que no aprobó y fue la que aprobó, que dice que no votó y fue una que votó porque es liberal y la bancada liberal votó como bancada. No nos quedan tan pendejos, no engañen a la comunidad en época electoral, queriéndose lavar la mano y diciendo yo no fui, tirando la piel y escondiendo la mano. ¿Qué tal esta vieja? Mírela, mírela como habla. División es al interior del Consejo de Bucaramanga por cuenta de las fotomultas. Al parecer, algunos concejales no habrían aprobado este acuerdo. Que se ratifique que efectivamente hubo concejales que no votaron las fotomultas. Dentro de esos concejales yo no voté las fotomultas. Iría en contra de lo que yo más defiendo, que es el gremio de los transportadores, que es el gremio de mis taxistas. Para la concejal del Partido Liberal, las fotomultas son un negocio que busca beneficiar a terceros. El director de tránsito es el que está armando los pliegos de condiciones, es el que los montó allá. Nosotros acá estamos enriqueciendo a un tercero. Le estamos dando a un tercero para que se enriquezca con lo de nosotros, con lo que realmente lo podríamos utilizar para un bienestar social, para arreglo de vías y hay muchas otras cosas referentes a ese tema. Según la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, la entidad no cuenta con los recursos para administrar las fotomultas en la ciudad. Según los concejales, hace falta voluntad del director. La Dirección de Tránsito ahorita está en superávit, no está en déficit como estaba en periodos anteriores. Entonces yo pienso que las cámaras no son tan costosas. Cuando fue el debate de Florida, yo les traje el precio del costo de la cámara y el proveedor, quien se las entregó en Estados Unidos y quien las entregó en Brasil. ¿Cuánto vale cada cámara? Con todo. Entonces tampoco es que sea tan costoso para decir que la administración no pueda darse esa pela para poder trabajar. Los corporados aseguran que lo que aparece en el contrato no fue lo mismo que a ellos les presentaron en plenaria del consejo y que ahora ellos mismos buscan derogar. Si el acuerdo municipal no cumple con los requisitos por los cuales fue aprobado, nosotros tampoco vamos a tener la posibilidad de mirar y que se viabilice de la forma como lo piensa hacer la Dirección de Tránsito. Entonces hay que hacerle unos ajustes, hay que mirar cómo se deroga o cómo se le cambia el articulado a este acuerdo municipal. Se le está dando una filosofía totalmente diferente que es entregar el 60% a una empresa de forma indefinida. Cuando es una empresa que se está creando una empresa SAS, nosotros tenemos que tener en cuenta que las empresas siempre por su naturaleza tienen un término que es el que se le hace la renovación en su Cámara de Comercio de 5 años, de 20 años, de 15 años. Resulta que acá se le dio de forma indefinida a un tercero toda la parte de las multas, de las fotomultas del municipio y eso me parece que es raya con la legalidad. Por Dios, ¿a usted no le parece como cínico lo que dice esta señora? Doña Sonia, estamos en época electoral, entendemos que usted quiere hacer como Pilatos, lavarse las manos, pero no lo haga. Ya todo el mundo sabe que la ley de bancadas, el Partido Liberal votó un proyecto como bancada, como bancada mayoritaria que apoya al alcalde de Bucaramanga, que apoya las iniciativas del director de tránsito, que la dirección de tránsito le corresponde a un liberal que se llama el concejal Henry Gamboa y que Rafael Horacio Núñez cuota política de Henry Gamboa. Entonces no nos vengan a creer tan pendejos a nosotros, a decir que usted no, yo no aprobé fotomultas, no, y a mí me parece que es raya en la ilegalidad y echándole la culpa al pobre Rafael Horacio. Y el Rafael Horacio no más hace lo que diga el alcalde y lo que digan ustedes los concejales liberales. Entonces, que la gente, la gente ya no traga entero, la gente ya no somos bobos, no somos traídos con espejos del monte, no, somos formados en las universidades, tenemos especializaciones y los que no son formados en las universidades ni tienen especializaciones, tienen el bachillerato y si no tienen el bachillerato tienen primaria, pero ven noticias todos los días y analizan, ya no tragan entero, así sean pobres, pero no crea la gente, están pendejos, no, no. No, mire, las fotomultas hacen muchísimo daño, aquí lo demuestra este ciudadano que en Florida Blanca se da cuenta, usted le va a demostrar, este ciudadano que grabó, Walter Granados, cómo las fotomultas son dañinas, ¿por qué? Porque va un carro de las fotomultas con un agente de tránsito hablando del proceso. De pronto usted le entró una llamada al celular en su carro o en su moto y usted se para, moriría el carro, lo apaga y empieza a contestar para que no le saquen una multa por estar hablando por celular. Entonces, en ese instante cuando usted está contestando el teléfono hablando por celular, resulta que pasó la camioneta y la fotomulta y ¡prra! Placa. La placa de su moto, la placa de su carro, fotomulta. Eso es lo más injusto, usted no está destruyendo la vía pública, usted se paró para evitar una infracción, porque es urgente contestarle una llamada a la mamá, a la esposa, a una calamidad, al jefe de la empresa. ¿Qué tal eso, por Dios? Esto sí es criminal. Mire, aquí se lo demuestran que las fotomultas son malas en ese sentido, si se aplican así. Si se aplican correctamente bien, pero así, como negocio para lucrar, enriquecer a unos, no porque, mire, aquí están demostrando que es malo. Acá, transmitiendo y grabando toda la forma como irresponsablemente juzgan a los vehículos que están detenidos con personas que están dentro de sus vehículos y los registran como personas que están parqueadas y que no están cometiendo ninguna infracción. Solamente están detenidos por alguna razón de familiar o personal que se detienen para algo personal que tienen que realizar. Quiero denunciar porque es una forma muy irresponsable, sin ningún control del debido proceso a los usuarios particulares, a los vehículos particulares. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado, son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo a Motero para los televidentes que continúan con nosotros a esta hora. Ah, vamos a saludar a televidentes, por supuesto, a Mundo Entrega, a Diego Acevedo González y Nancy Velasco Jiménez de Domi Entrega, de perdón, de Mundo Entrega, Mundo Entrega, en pagos, eventos, compras, encomiendas, servicios por horas, trámites en general, Mundo Entrega, 318-704-4650. Y carne finas, el pato, en la carrera 17, carne de pollo, de cerdo y vísceras, Wilson Javier Luna, que nos está sintonizando en este instante. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Vamos a mostrarles a ustedes cómo, en el tropas, perdón, cómo fue que protestaron los comerciantes de los alandrecitos, porque los quieren criminalizar a través de la ley 094 del 2013, donde quieren, esa ley prácticamente es un proyecto de ley que ya fue aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, falta que el presidente las sancione. Le están diciendo al presidente, presidente, no perjudique a la gente, porque la mayoría de los comerciantes, de los alandrecitos, de los centros comerciales pequeños, son gente honrada, gente trabajadora, gente que da empleo a otra gente. Además, los comerciantes le dijeron hoy en el centro de Bucaramanga, de Bogotá y de otras ciudades, que ellos no son contrabandistas, que si hay contrabandistas grandes que los metan a la cárcel, es cierto. Pero aquí lo triste es que quieren meter a la gente de Bucacentro a la cárcel, porque tienen la mercancía legal. Son gente que paga impuestos IVA, son gente que paga de todo, paga impuestos de un servicio de comercio. Además, cuando, eso para favorecer a los grandes, porque los grandes, los pulpos, como las tiendas Jumbo, los almacenes Éxito y todo, ellos sí compran. Y muchos de esos almacenes, no estoy diciendo si en el Éxito, o si Carrefour, o si, bueno, lo que sea, la Jumbo, hagan esto, pero muchos importan, por lo menos importan 10 contenedores de un barco, 10 contenedores de zapatos, chinos, y daña la industria local. Pero, legalmente, ellos importan 10, ¿cierto?, según los papeles, pero meten 20 o 200 contenedores, o sea, están subfacturando. Hay cosas que no están haciendo bien los grandes. Entonces, el gobierno y los congresistas parece que quieren es ayudar a los grandes, pero joderse a los pequeños, por eso protestar. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley anticontrabando, la cual busca implementar medidas legales para prevenir y combatir el contrabando y favorecer la competencia legal en el comercio del país con el fin de recuperar el recaudo tributario. Da el gobierno nacional con esta ley, lo único que pretende es acabar con los pequeños comerciantes que somos la mayoría en Colombia. ¿Para qué? Para favorecer a las multinacionales, que son cinco o seis, porque con estos atropellos se va a quedar media Colombia sin trabajo. Nos quieren acabar definitivamente con nuestro comercio. Nosotros somos los que más le pagamos impuestos al Estado. No tenemos por qué sentirnos perseguidos por el gobierno. La iniciativa que pasa conciliación introduce medidas que buscan erradicar el contrabando a partir del aumento de penas en este delito. Además, establece sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos, licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado, las cuales se unificarán a nivel nacional. Primero hay que creer en los comerciantes que son, como lo dice la Constitución, el principio de buena fe. Ellos me han manifestado acá en esta corta reunión que he tenido con ellos que la ley les va a afectar gravemente sus ingresos económicos. Algunos me han manifestado que esta ley los va a llevar a la quiebra. Yo los invito a que primero conozcamos el texto completo de la norma y empecemos unas mesas de trabajo para revisar desde las distintas competencias de la gobernación con su presupuesto y la alcaldía municipal con su presupuesto a través de las distintas entidades que tienen recursos para la generación de empleo y empresa que se puedan generar medidas de contingencia para evitar que las familias de estos comerciantes sufran los estragos que ellos han manifestado que les puedan afectar hasta los mínimos ingresos para su sostenibilidad familiar. En Bucaramanga salieron a protestar alrededor de 3.000 personas que hacen parte de los diferentes centros comerciales del centro de la ciudad, lo que arrojó pérdidas en el comercio incalculables. Bueno, pues es cierto, mire, cerraron, yo estoy perjudicado porque me dieron, compré una chencha de celular porque el otro se me dañó y lo me estaba mandando arreglar, se me dañó la pantalla y lo estaba mandando arreglar y una chencha y esto briega mucho y perjudicado por el cierre del Bucacentro. Saludos para mi amigo Checho, que nos está sintonizando en Celtec, donde mi amigo Carlos Ramírez y Ricardo Ramírez, saludo motero para ellos, saludo motero para todos los comerciantes de Bucacentro a quienes yo respaldo y apoyo porque yo, cuando compro un celular de estos, exijo que sea legal y me venden un celular legal, no me están vendiendo ningún celular ni de contrabando ni robado. Muy bien, que hay gente que compra dentro del Bucacentro robado, es cierto, pero la mayoría son gente que paga un impuesto, paga IVA, paga de todo, una compra de un aparato de estos. Que buena noticia, General Zapateiro le dio a usted a los colombianos, especialmente a la gente del Magdalena Medio del Sur de Bolívar, que eran víctimas de un guerrillero que secuestró el avión Fokker de Avianca, donde cayó la exgerente de Yamaha. También, que bueno, porque los comerciantes, los finqueros, están tranquilos, que ya no tienen que sufrir extorsiones, pagarles extorsiones a la guerrilla ELN, que los campesinos ya no van a ser víctimas de las minas quebrapatas y que ya está acabando el ejército con ese frente guerrillero. General Zapateiro, felicitaciones. Señor General, que eres comandante de la segunda edición, felicitaciones. Le cayeron al campamento de alias Marquitos, lo mataron, lo dieron de baja, que bien. Abatido por el ejército quedó José Amín Hernández Manrique, alias Marquitos, miembro de la dirección nacional del ELN y máximo líder de esta organización. Logramos detectar el campamento donde se encontraba el terrorista alias Marquitos, un bandido de más de 35 años en el ELN, cabecilla del bloque del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Este subversivo fue responsable del secuestro del Fokker de Avianca en agosto de 1999, el cual cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá y transportaba 46 pasajeros. Ingresó al ELN en 1980 como guerrillero raso en el sur de Bolívar. Ha desempeñado diferentes cargos desde cabecilla de compañía y de área del nordeste antioqueño hasta llegar a comandante del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Este bandido era el zar de la minería ilegal, del narcotráfico, del secuestro y la extorsión. Hicimos unos desembarcos de tropa y en combate es abatido este terrorista. Es una operación quirúrgica porque nuestro objetivo era alias Marquitos. Inclusive este alias Marquitos era el objetivo número uno. Alias Marquitos es sindicado de las extorsiones al sector minero en la región del Magdalena Medio, así como de actividades de minería ilegal, siendo su principal fuente de financiamiento. Seguida del narcotráfico en coordinación con las FARC y las bandas de crimen organizado. Es un bandido que tiene la, comparándolo con las FARC, es un cabecilla del Estado Mayor. Fue el bandido que murió en estos combates. Durante el combate, el jefe de seguridad de alias Marcos o Marquitos fue herido. Con él cae su jefe de seguridad, que es el de la mano derecha, el de confianza. Es herido en el combate. Los soldados, enfermeros de combate, le prestan los primeros auxilios. Le salva la vida dentro del respeto del derecho internacional humanitario a nuestros hombres. Y en este momento está en un hospital esperando que se mejore para que pase a donde debe pagar, purgar la pena que le imponga la Fiscalía por todo esto que ha efectuado durante los años de estar en filas del ELN. Qué bien, felicitaciones General Jerez, General Zapatero y a todos los hombres de los diferentes batallones que componen la segunda división y la quinta brigada de nuestro glorioso Ejército Nacional. Pero hay que darle duro a ese anilcerrito porque en el cerrito hay, dice que campesinos, o sea guerrilleros disfrazados con ruana, con sombrero y campesinos, dice que son ellos. Hicieron un retén cerca al cerrito, venía un bus de la empresa Cotrans y el conductor del bus no quiso parar en el retén y los guerrilleros estaban borrachos, los supuestos campesinos estaban borrachos y empezaron a disparar con fusil al bus porque no paró, hirieron al conductor en una pierna y pintaron el bus con leyendas alusivas al ELN. La gente debe informar, la gente de García Rovira debe estar muy trucha porque si no, traje si carretera. Si no, sí o no, Fabio Huaca. Tras de que no tienen carretera, tras de que no tienen servicios, que tienen atraso a esas ciudades de la provincia de García Rovira. Y fuera de eso van a tener un mal peor que la guerrilla, grave. A tan solo una hora del cerrito iba este bus de la empresa Concorde. Su conductor omitió el retén, lo que desató la ira de un grupo de supuestos milicianos del ELN que sin piedad dispararon. Bandidos al parecer del Ejército de Liberación Nacional y por eso fue el disparo. Además de activar el arma de fuego, los presuntos guerrilleros rayaron el vehículo con mensajes alusivos a la estructura subversiva. Unas personas no con los uniformes de este grupo insurgente, sino con ruanas y vestidos de civil en estado de alicoramiento. Pintaron unos buses con insignias haciendo referencia al Ejército de Liberación Nacional. Advirtieron su presencia en la zona. De ser realmente del Ejército de Liberación Nacional que vienen del frente Pavón, 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 que queda en Cómbita y en Boyacá. Y ahí hay un corredor y se pasan a esta parte del departamento de Santander. Tras lo ocurrido, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad en el municipio para evitar la posible reaparición de grupos insurgentes. Tratar de ubicar a estas personas y redoblar esfuerzos para que estos grupos al margen de la ley no vuelvan a ser de las suyas como en otras épocas en el departamento de Santander. El conductor que recibió el disparo en la pierna se recuperó en un centro asistencial de Málaga. Ya está fuera de peligro. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Fue habilitada para formar instructores en las categorías A2, B1, B2, B3, C1, C2 y C3. Los alumnos son capacitados en mecánica básica. Aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar. Capacitación, examen y documentación. Practicar, 632-7878. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira en Megamarca. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Megamarca está ubicada en la carrera 33-48-109, local 116, con los números de teléfono 643-08-70, 647-01-17. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves, renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Seguimos en impacto, saludo motero. Ganamos 1 a 0, estamos felices porque le ganamos nada menos que a Brasil. Bien, bendito sea Dios. La gloria sea para el Señor Jesucristo y el Padre Celestial, con el poder del Espíritu Santo iluminado. A nuestros muchachos, a Murillo, para que hiciera el gol, un defensa, y se portó como todo un varón. Y bien, tuvo marcado a, bueno, a los defensas más grandotes de Brasil, que en los tiros de esquina querían hacer el Gol y vea, paila. Excelente, gloria a Dios. Pilas, porque Florida Blanca tiene todos los males. Además de que tiene fotomultas, además de que tiene una congestión vehicular grande de que poco tiene agentes de tránsito, ahora va a tener policías, dice que para controlar la piratería, para darle duro a los motopiratas de la cumbre, a los mototaxistas de la cumbre de Santa Ana, del Campanazo, de la zona del parque, a los carros piratas también. Pero ojalá a los policías le den duro también al mismo policía que una vez pasé aquí en el programa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que un policía dueño de un carro pirata? Y cuando la famosa piña quiso inmovilizar el carro pirata, le llegó todo un camionado de policía para asustar a la piña, para no dejar inmovilizar el carro. ¿Qué tal? Un policía impidiendo el procedimiento contra la piratería porque el tipo es pirata también. Y fuera de eso me demandó a mí y a la piña en la Fiscalía de Florida Blanca, dice que porque lo estábamos haciendo injuria y calumnia, cuando lo cogieron el procedimiento que es pirata. Vamos a ver por qué la policía no lo ha echado a ese tipo, a ese policía que tienen que sacarlo de la policía, de la institución general Néstor Ramírez. Vamos a revivir ese proceso porque ahora la policía de Florida Blanca, la policía de tránsito, va también manejar tránsito en Florida Blanca, dice que contra la piratería. Pero deben darle primero a esos policías torcidos. Para ganar en seguridad y confianza, la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca realizó un convenio con la policía de carreteras. Después de análisis con el señor alcalde y con la Policía Nacional y también con los mismos miembros de la institución, la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, el día de hoy puedo decirle que estamos firmando el convenio que es necesario, que desafortunadamente no contamos con la capacidad numérica de agentes de tránsito y los turnos necesarios para poder cumplirle a la ciudadanía. Según la DTTF, el cuerpo con el que cuenta para atender las solicitudes es muy pequeño para el control de la accidentabilidad y también del transporte ilegal. Pero a través del convenio vamos a reforzar para que lo que es el control de transporte informal, el control de la accidentalidad y recuperar la confianza en las instituciones públicas de Florida Blanca. Esperamos que con este convenio nosotros aseguremos y mejoremos la seguridad de los usuarios de las vías como son los peatones, conductores y pasajeros. Con esto se espera atacar los sitios identificados con presencia de transportadores ilegales, como también mejorar en presencia de agentes, sobre todo en la autopista, donde la accidentabilidad se ha disparado. Pues se ha disparado la accidentalidad, pero es cierto que hay que controlar la piratería, mire, y más, porque algunos especialmente en Piedecuesta no son abusivos los mototaxistas, pero aquí en Bucaramanga sí que están abusivos y en Florida Blanca también. Mototaxistas, ¿cómo se le ocurre pedirle a una señora o a otra persona cuatro mil pesos por llevarla de la zona de... Yo vi, es que yo vi, yo lo vi y lo escuché. Una señora estaba parada en la González Valencia con 50, le dijo a un mototaxista, me háganme el favor por cuánto me lleva hasta la carrera 16 con calle 14 del barrio San Francisco. Dijo cuatro mil pesos. Y la señora le dijo, ¿qué? Si eso me cobra el taxi, el taxi me vale cuatro mil ochocientos. Digo, no es que yo soy, yo cobro eso. ¿Qué tal? Un taxi que paga seguro extracontractual, seguro de accidentes de tránsito, SOAT, seguro contra todo riesgo, seguro de responsabilidad civil, cuatro seguros, que a mí como dueño de carro esos cuatro seguros al año me valen más de un millón de pesos. Resulta que yo tengo que pagar también al conductor y el conductor come, yo tengo que pagar impuestos del carro, tengo que pagar tarjeta amarilla a la empresa, a los muertos de hambres, empresarios de taxi de Bucaramanga, que no son todos, sino unos poquitos, que tienen hasta concejales, los desgraciados. Yo tengo que medirme igualito que un mototaxista que está bien que los que cobren dos mil pesos, que cobren mil quinientos pesos, pero cuatro mil por un servicio, por eso es que hay que darle duro a la piratería, o se arreglan o se joden, pero definitivamente así no debe ser. ¿Con qué vamos, Ney, que se me fue la paloma? Ah, en Capitanejo, en Capitanejo, municipio de la provincia de García Rovira. Resulta que allá el alcalde o ninguna alcaldía, ningún alcalde, ha hecho un adecuado alcantarillado, en el alcantarillado las aguas negras no van a caer a un pozo escéptico o a una planta de tratamiento, sino supuestamente van a caer al río, pero como cambiaron el caudal del río para evitar que el río Chicamocha hicieran daños, entonces en Capitanejo las aguas servidas, las aguas sucias, las aguas negras, llegan como aún están formando una especie de piscina, que es quedero de mosquitos, de moscas y de muchas enfermedades. Y además el riesgo de que el río Chicamocha se pueda llevar parte del pueblo. Según los habitantes del sector, esta situación se presenta desde el año 2012, cuando por causa del invierno, el río Chicamocha amenazó con llevarse parte de la población, lo que obligó a las autoridades a cambiar el cauce para distanciar el río y evitar el riesgo en la población. Preocupado por la problemática que se está generando con la vertiente de las aguas negras del municipio en la ribera del río Chicamocha, sin que haya una corriente que las arrastre. Al cambiar el cauce, las aguas negras que vertían al río se quedaron estancadas, contaminando el medio ambiente, convirtiéndose en un foco para el criado de zancudos y moscas, además del fuerte olor que afecta a los habitantes de los barrios aledaños a la ribera del río. Por consiguiente, el riesgo de problema ambiental y de salud. Hago un llamado a las autoridades competentes para que se tome cartas en el asunto, se le dé una solución a esta problemática. Llevamos tres años largos en esta situación y hasta la presente no hay un pronunciamiento acerca de una solución posible para este problema. Además hacen un llamado para que se construya un muro para evitar que las casas e incluso la plaza de mercado se las lleve el río. Hay un peligro eminente para la población y en este sentido sí sería bueno tomar soluciones de fondo. Tenemos ese pequeño muro que se hizo, pero igual no es algo que nos ofrezca una garantía, una seguridad como para la población estar tranquila y sería bueno que se trabajara también en cuanto a este problema porque no sé hasta dónde o qué cantidad de habitantes tengan que estar en riesgo para que se tome medidas de fondo para solucionar este eminente peligro en que se encuentra la población de capitaneo. Disfruta el 2015 sobre ruedas en Motos y Motos. Compra tu Discovery 125 en Motos y Motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. Ford Blast. Ahora en Cañaveral. Carbón y Leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576. 6183871. Carbón y Leña Cañaveral. Seguimos en impacto. El defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Quiero saludar a Gerardo Hernández, comandante de agentes de tránsito de Bucaramanga, que mi amigo Gerardo Hernández, es un gran persona, un señor, fue escogido por parte de un organismo internacional para que lo invitaran como expositor en la Feria Mundial en el Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, por ser la parte operativa de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, una de las primeras en Colombia, en Sudamérica, que bien, y bien Colombia, ¿no? Gerardo Hernández, felicitaciones, mi amigo, y a todos los agentes de tránsito de Bucaramanga. Saludos. A propósito, me encontré en la Dirección de Tránsito hoy, a Giovanni Duarte, en Quirón, en Portal Campestre, que nos está sintonizando, también a Juan Pablo, de Copias del Tránsito, fieles televidentes de impacto. Mire esto que no queremos que sean los motociclistas, pero primero, espérenme, me voy a hacer un comentario. Ganó Colombia, y resulta que muchos ñeritos en moto están saliendo, a generar desorden, a generar pitos, a cerrar el tráfico, a comerse los semáforos, a pasarse por los separadores, hay tres en una moto, hay caravanas por toda la ciudad de la cumbre, y que bajaron como unas 500 motos, y están pura gaminería. Bueno, y ahí uno dice, ¿por qué la policía de tránsito no sale ahí? ¿Por qué no salen los agentes de tránsito con las grúas, como salen a joder a todos los motociclistas que están trabajando? ¿Y por qué no le dan duro a los ñeros que están saliendo a gaminear, que están hasta borrachos, con pruebas, con alcohol, manejando las motos? ¿Por qué a eso sí no le dan? A los que, dice que celebrar, la gaminería dice que celebrar el triunfo de Colombia. Pero a los policías y los agentes de tránsito, a las personas trabajadoras que van para su trabajo, para su casa, ahí sí lo joden, pero estos ñeros están haciendo de la suya en este momento por las calles de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y en el norte. Dicen que hay una gaminería terrible, lo mismo que en el Alfonso López. No, que tenaz. Pero mire, gamín este tipo, ¿cómo se le ocurre ser agresor, ofensor, y además amenazarme de que me va a matar, pues, que vive en la calle 34, número 2754, edificio Murano, aquí nada más, amenazándome, espere que salga el cuadro de la moto, porque le dije, señor, está mal, ¿por qué está mal que usted lleve una bebé en la moto y cometa esa infracción? Ah, se molestó, ah, muy arrecho, pues. Entonces empecé a grabarlo. Ah, se enamoró de mí, y me re sapo. Y dije, sí, José Velázquez, bien sapo, yo soy bien sapo, porque me fastidia que hay gente y sujetos que rayan en los delincuentes. No son delincuentes, pero pareciera que fueran delincuentes. ¿Por qué? Porque violan las normas, violan las leyes. Está prohibido llevar niños en una moto. Y por eso comerse las rayas o comerse las zonas peatonales y se enverraca. Entonces yo lo grabé y lo voy a pasar, y aquí lo tengo. Vea, este tipo, escuche lo que yo le digo. No, pero, no, esa no, esa no. Vengan ahí otra vez. Pásenme primero la otra, primero la otra. Porque es que es inconcebible que allí fue donde inició todo el lío. Mire lo que hace el tipo sobre la zona peatonal. Y vea lo que lleva, una niña, vea, la placa de la moto TDB 69C. Escuchemos el audio. Comete otra infracción. Viola la raya. Se falta lo peatonal. Bueno, fuera de eso se come el semáforo en rojo. Violando la raya, llevando una niña en la mitad de los dos. Y ahora, mire lo que hace, la belleza es esa. Es que es inconcebible, por Dios. Vea. ¿Qué es lo que dijo antes? Ney, pero mándela más atrás, se la mandó muy encima. ¿Se metió en ese edificio? ¿Me lo voy a ganar o qué? ¿Ahora me lo voy a ganar o qué? No te metí vibración, ¿por qué lleva a un niño en el medio? Le guardo la moto y salvo. Bueno, menos mal que a los amigos lo tiene identificado, ¿saben quién es? ¿Dónde vive? Porque la amenaza que hizo contra José Velázquez, José Velázquez no es un paquién nacido, por ahí en el dirmez de los temblores. Ahí tenemos los amiguitos. ¿Cuál quiere que le presente? ¿Este? Así, vea. ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿O este? Cualquiera de los dos lo podemos presentar. Y eso es cuchillero el tipo ese, pero yo ando con el rey de los escoltas, el rey de reyes, el señor de señores, y dice la palabra de Dios, mía es la justicia, yo pagaré. Algún día esto, un desgraciado, esto lo ve uno con las patas partidas, o Dios no lo quiera, con su hijita o con su esposa, por la irresponsabilidad, la brutalidad que comete en violar las normas de tránsito. Uno no puede, como motociclista, comportarse como un delincuente, debe comportarse como un ciudadano de bien. Saludos a mis amigos de Yakuza Motos, centro de acondicionamiento, mantenimiento, embellecimiento y personalización de motocicletas. En la carrera novena, con calle 35, está Yakuza Motos. Saludos para Yolanda Pimentel, también para su esposo Fernando Puerto, para todos los muchachos que la van allá. Me gusta ir a lavar la moto allá porque le hacen un tratamiento, veamos, personalizado, muy chévere. Le tapan las partes eléctricas con bolsas para que no le caiga agua, para que no le caiga humedad. Y de raquera, como le cuidan a uno. Y le lavan a presión donde deben a lavarle. En las partes como el radiador, no le meten la manguera a presión o el chorro a presión ni nada para que no dañe nada. Excelente. En Yakuza Motos, carrera novena, calle 35. También saludo a motero para mi amigo Luchito Motolud, en la carrera 16, con calle 14, esquina. Está Luchito sintonizándonos en este momento. Saludo también para José Ramírez, para el gato, que Dios quiera el gato, el ayudante, perdón, el mecánico que trabaja donde José Ramírez en Impolmoto, la carrera 21, calle 41, pues el gato se recupere porque le dio chikungunya, no se cuidó y volvió a recaer y está muy mal. Tiene que trabajar porque su esposita tiene que comer y sus hijitos también. Mi amigo gato también, saludo a motero para su otro compañero, se me olvidó el nombre, Papo, donde José Ramírez, para Erika, que también nos está sintonizando. Mire lo que pasó en Piedecuesta. En Piedecuesta la situación está bastante, bastante difícil, ¿por qué? Por la cantidad de accidentes que se están presentando. La accidentalidad de la autopista es grande porque las obras están inconclusas. ¿Cuántos muertos? Ah, el alcalde habla muy bonito, es que estamos haciendo el anillo y al externo para que Florida Blanca y Piedecuesta se comuniquen y no haya accidentalidad y les viene en el tráfico pesado. Así como habla el alcalde que llaman el perfumado, el alcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra, ya la ha más conocido como Chucho Becerra. Oiga, increíble, él ni el alcalde de Florida Blanca ni el gobernador de Santander parece que no existieran o simplemente se hicieran es para cobrar el sueldo y para buscar la platica para ellos, pero no favorecer a la comunidad. ¿Cómo es posible que la autopista Piedecuesta tiene unas muelas que la vía de tres carriles intempestivamente se cierra a dos y que uno se ve cerrado por los carros porque los carros tienen que cerrarse, tienen que meterse al carril y evitar el carril exclusivo de Metrolínea? En ese sector desde Aranzoque hasta La Españolita qué cosa tan peligrosa es la autopista Piedecuesta y nadie hace nada de lo más triste. A pesar de la propuesta de la construcción del anillo vía al Piedecuesta tres esquinas hacia Girón la principal preocupación sobre la vía para los conductores continúa siendo el desnivel de la carretera y la reducción ciega a dos carriles en el sector conocido como Plata Cero. El problema es que la accidentidad es casi todo porque de tres carriles o de dos carriles se reduce a dos o a uno ahí donde se concluyan todos los carros y la moto y ahí donde sufre más accidentes que hay en la vía Piedecuesta. Esto sumado a la falta de señalización estarían provocando las tragedias en donde 20 motociclistas han perdido la vida. Bueno, ahorita que la están arreglando vamos a ver cómo queda porque viene uno y hay unas partes que quedaron en la carretera desnivelada. La imprudencia, el afán y la invasión al carril exclusivo de Metrolínea no se quedan atrás. Aproximadamente el 70% de la accidentalidad del área metropolitana y más exactamente en el municipio de Bucaramanga son ocasionados por motociclistas. Una recomendación que uno le hace a los motociclistas dado que el único chasis de la motocicleta es el cuerpo de nosotros, manejar siempre a la defensiva y respetando todas las normas de tránsito. Pese a las campañas de prevención propuestas y demás, lo innegable es la cantidad de accidentes sobre este corredor nacional que día a día genera más temor sobre todo para los motociclistas. Practicar Primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2, B1, B2, B3, C1, C2 y C3. Los alumnos son capacitados en mecánica básica Aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación, examen y documentación Practicar 632-7878 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana ¡Qué buena! Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consulada de la consulada del mutilis seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los televidentes que en toda Colombia nos están viendo en este momento muchas gracias 40 motociclistas muertos ya en Bucaramanga y el área metropolitana eso es una cifra es una cifra alarmante ¿por qué? porque hay irresponsabilidad de los conductores de las motos es cierto hay muchas personas inclusive mayores y mujeres que se instajean que se meten por los andenes que se pasan los separadores que se comen los semáforos que hacen giros prohibidos eso es cierto muchísimo porque parece que no nos comportáramos como motociclistas buenos ciudadanos sino como delincuente ¿quién es el delincuente? el que raya la ley el que viola las normas ¿por qué no tenemos que tener un policía para que portarnos como verdaderos señores como verdaderos hijos de Dios? ¿para qué carajo se ponen a pedir ay papito Dios ayúdame que no tenga accidentes hoy que no me pase nada? si hombre comete burradas manejando si cuando llevan a los hijos son mal ejemplo porque el niño ve todas las burradas que hace 40 motociclistas muertos son muchos 20 en la autopista Piedecuesta eso es demasiado ¿por qué? porque también hay malas vías hay imprudencia hay vías no terminadas hay alcaldes que no les importa la vida hablan tan bonito pero de verdad no les importa la vida qué tristeza ¿no? qué cantidad de muertes el caso más reciente se presentó el sábado a las 11 y 50 de la noche en la vía que de Piedecuesta conduce al municipio de Florida Blanca en el sector conocido como Platacero en este sector perdieron la vida Edinson Barragán Sepúlveda de 31 años y Oscar Armando Corredor Suárez de 37 años quienes se movilizaban en una motocicleta las víctimas chocaron contra el separador y al caer perdieron la vida producto de los múltiples golpes que sufrieron en diferentes partes de su cuerpo otra de las víctimas es Lady Carolina Lizarazo de 28 años quien falleció en esta misma vía tras ser arrollada por un bus de Metrolínea frente a la sede recreacional de Confenalco para las autoridades el tráfico mixto por esta vía nacional aumenta las probabilidades de que accidentes como estos se sigan provocando una de las grandes soluciones para el tema de la movilidad especialmente reducir la accidentalidad es la construcción del anillo vial Piedecuesta Tres Esquinas hacia Girón esta es una obra que la hemos venido gestionando hace tiempo por fortuna ya nos dan un anuncio de que se presentó una alianza público-privada a nivel nacional que la está estudiando la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Hacienda para nosotros cualquiera de las soluciones sea que lo asuma el gobierno nacional que sería lo mejor pero de lo contrario si hay una alianza público-privada que asume la responsabilidad de construir ese anillo vial que comunica a Piedecuesta y a Girón sería excelente porque ese anillo vial le reduce automáticamente a Piedecuesta y a Doría Blanca el 40% del transporte sobre la autopista para los transportadores los factores que influyen en los accidentes que se producen en este lugar son claros yo creo que es por la misma situación la del bus está demasiado angosta las vías demasiado siempre todos los días el siguiente los dos muchachos que mataron el sábado en la noche yo traje a la familia de Piedecuesta para la medicina legal y según las versiones de las personas fue que se metieron por el carril de Metrolínea y al salir nuevamente hacia la vía principal rozaron el separador y se desbarataron también cuestión de exceso de velocidad porque es bajando todo influye la imprudencia el reparcheo la reducción del carril todo influye la imprudencia de la gente la imprudencia de las motos ahora están optando por cruzarse en el carril y no van a hacer el retorno que ellas venían por la autopista y un señor se cruzaba el carril prudentemente en lo que va corrido de este año ya son 40 las personas que han fallecido producto de accidentes de tránsito en Bucaramanga y su área metropolitana bueno esos dos murieron por irresponsabilidad si cruzaron el carril y se quisieron atravesar es que allí en ese sector se atraviesan delante de los agentes de tránsito mejor dicho voy a ser horrible voy a hablar feo en la pura jeta de los agentes de tránsito de Florida Blanca que se hacen ahí por el lado del papi quiero piña porque hay motociclistas que bajan de ritoque ahí frente a la bomba y el Tiger y atraviesan el separador increíble el sector que es tan fuerte tan peligroso se meten por ahí terrible también otro sector donde es bastante peligroso allá en el Plata cero frente a Cajasal los motociclistas se pasan por el separador y uno va confiado Dios mío se ve uno matado y que mata hay un desgraciado de esos imprudente es que la imprudencia es mucha por eso debemos hacer no sé debemos hacer unas leyes diferentes para que se les exija más al momento de despedir una licencia de motos ser muy severos y muy rigurosos saludos a mi amigo Jairo Amaya de Caracol a Ronald Plada de Club Scooter a mi amigo Hernández más conocido como satélite a los amigos de la verduría Poder Motero Ronald Prada a Esaú Rodríguez el escolta que nos está sintonizando a Nelson Camacho gerente de Acate Motos en Venezuela Alexander Pinto Camacho a Ciro Murillo que también nos está sintonizando a Fabián un productor de televisión que debe estar con nosotros también a Daniela Colina en Coro Estado Falcón en Venezuela a Ramón Contreras Casa de Cambios Carreño en La Parada a Andreita Velázquez en el barrio Niza a Fander Moreno y a su suegro y a su esposa a Sandra Ortiz de la inspección sexta creo de la dirección de tránsito bueno y a todos los amigos de la dirección de tránsito que nos colaboraron colaboraron fuerte hoy a Ciro bueno y a muchos amigos a Dernis mecánico a Jaime Bravo organizador del encuentro de ¿cómo se llama el encuentro? a mi amigo el taxista Carlos Aguilar que también nos está sintonizando saludo a Motero para todos ellos y que bendición seguimos en impacto veamos como policías como el agente de tránsito Zafra el agente de policía Zafra es un ángel de Dios es un policía que no le importa que los ñeros huelan a picho que los desechables huelan a pocillo de loco porque ellos por el afán de la droga ni se bañan se hacen se orinan y se sucian en los pantalones una cosa terrible de fe caraí mismo este agente sin asco ni nada los coge y los levanta le dice quiere estar en un lugar mejor quiere que lo bañen quiere que lo yo mismo lo peluqueo quieren que le den un abrazo que le den cariño que bonito gesto que hace este policía digno de merecer el reino de Dios sin temor ni asco estos uniformados en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga recorren las calles de la ciudad en busca de esas personas que son llamadas indigentes todos los días estamos cumpliendo con la labor de llevarlos a los hogares de paso en los sitios donde verdaderamente permanecen en el centro de Bucaramanga en las calles protegiendo a que ellos no sigan haciendo daño ni tampoco le hagan daño a los demás sin recibir nada a cambio excepto una sonrisa de felicidad estos policías le ponen el corazón a esta actividad donde detrás de cada rostro empañado sacan a relucir personas que en tiempos pasados fueron útiles en la sociedad el proceso es recogerlos llevarlos a la patrulla llevarlos luego a Funtaluz en la carrera 22 de 16 59 allá son asistidos se les da el respectivo baño corte de cabello cambio de ropa desayunan y duermen ayudarlos a salir de ese mundo oscuro de las drogas es la misión pero en el proceso la familia es pieza clave para la rehabilitación los hemos concientizado de que ellos no son de acá y que para fortalecerse en la drogadición para dejar la droga tienen que estar al lado de sus seres queridos y entonces los preparamos de una forma exitosa ya descontaminándolos llenándolos de un proceso porque no es fácil dejar la droga esto conlleva un tiempo y una preparación y una fortaleza el año pasado enviamos 75 este año llevamos 16 el nombre habitantes de calle o indigentes desaparece para estas personas en el momento en que reciben una nueva oportunidad y ven esa luz de vida al regresar con sus familias estos uniformados hacen posible que los sueños de estos hombres y mujeres vuelvan a cobrar vida domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial gratamira en megamarcas tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas megamarcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 me asusta seguimos en impacto me asusta mi amiga Neis mi compañera de estudio bueno se nos acabó el tiempo yo quiero decirles antes de irnos que encontraron el cadáver el cuerpo sin vida en estado de descomposición del policía de tránsito Flavio Ardila que fue arrastrado por una creciente cuando atravesaba con el carro y le dijeron que no se metiera con su mujer en una creciente en una de las bateas del municipio de Pidecuesta lo encontraron más abajo de donde se fue la otra camioneta cerca de la cárcel de Palo Gordo grave la situación bueno nos alegra que hayan encontrado por la felicidad de su familia quien puede darle cristiana sepultura ganó Colombia que felicidad que bendición de Dios la gloria sea para el Padre y a portarnos bien y a orar para que el Dios Señor Dios Todopoderoso bendiga con sabiduría con fortaleza y con decisión a nuestros jugadores de la selección Colombia muchas bendiciones para todos muchas felicidades que bendición saludos a Montero feliz noche aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira